En un hecho inédito en Quintana Roo, de la noche a la mañana una laguna ubicada en el sur del estado, comenzó a secarse. Se trata de la laguna Chacambacán, que se localiza en el ejido Laguna Om, a dos horas hacia el norte de la carretera Chetumal-Campeche. Esto es sorprendente, increíble, el agua se fue por un caudal, que podríamos suponer es un cenote. Francisco Reyes Velázquez barra ejidatario. El lugar era considerado un área de conservación y aunque especialistas han acudido al lugar para determinar las causas, aún no existe explicación del hecho, dando lugar a preocupación de los habitantes de la zona. En los alrededores se observan peces muertos, ánguilas, cocodrilos y demás fauna acuática que simplemente ya no tiene su hábitat. Los lugareños esperan que con la llegada de las lluvias la laguna vuelva a llenarse. Aunque es incierto.